No trae, no acuerden de... No lees, no lees. ¿Quieres triunfar? Vamos, vamos. ¿Está listo? No, no. ¿Vamos? A ver, ¿ese? Sí, lo hizo, está listo. Organizadas, empoderadas y combativas. Ahí está. Luchadoras de la vida. Mujeres empoderadas. Mujeres fuertes y poderosas. Malas, muy malas. Zarlatanas y revolucionarias. Nuestros guías, escuchadoras, en... Creo que eso dice. Nuestros... En nuestros días. En nuestros días. En nuestros días. Escuchadoras. Escuchadoras. Nosotros tenemos. Que nunca se pierda el compañerismo en todo sentido. Cambiar esta cultura que nos asfixia, que la ciudad nos incluya y podamos habitarla libremente. Tirar el patriarcado desde sus cimientos. Construir y recrear nuestros territorios desde una mirada feminista y comunitaria. Espacios de encuentros libres de opresión. Que empiece el patriarcado. Y la traducción es tan vulnerable. No, no, no. 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 No, no. seguras, inclusivas y sostenibles y fue una propuesta que la red Mujer y Hábitat impulsó en seis países de América Latina con apoyo del Fondo de Mujeres del Sur. Y fue una propuesta en la que nos propusimos convocar a diferentes organizaciones y grupos de mujeres de barrios populares de acá de la ciudad de Córdoba con la idea de encontrarnos, de fortalecer la organización y las redes entre nosotras y tratar de sistematizar demandas y reclamos en torno al derecho de las mujeres a las disidencias sexuales a las ciudades. Como grupo veníamos participando en muchas actividades con diferentes grupos, con otras cátedras de algunas carreras de la universidad, siempre trabajando en torno a los derechos de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos y violencia de género. El tema de urbanismo feminista o de los derechos de las mujeres a la ciudad, obviamente que eran como transversales a todo lo que tocábamos, pero nunca habíamos charlado precisamente. Y bueno, por ahí eso era un tema que a mí personalmente me llamó mucho la atención. No solamente la ciudad como la recorremos todos los días cuando vamos a trabajar o a estudiar o a llevar los hijos al jardín, sino recorrerla desde una mirada más amplia, que es la que íbamos adquiriendo también en los talleres y a la vez reconocer las distintas, en la diversidad de mujeres que éramos, reconocer los distintos lugares que transitábamos cada una y cuáles eran, cuáles eran las trabas para transitar esos territorios o las cosas lindas también que tenía cada lugar. Este espacio de formación política que propusimos, lo propusimos con una dinámica abierta en la cual nosotras también nos pusimos a jugar ahí. Como decía que partimos y tenemos de referencia a la pedagogía feminista, también nos predispusimos a que ese sea un espacio de encuentro genuino en el que la lógica de lo participativo no es solamente poner en común o recoger las opiniones de cada quien, sino construir algo nuevo que surge de ese espacio en el que nos ponemos a jugar y ponemos también a jugar al cuerpo, que fue algo que hicimos en todos estos talleres. ¿Vamos a pensar en dónde se ubican estos efectos? ¿Y qué forma tienen? ¿En qué lugar del cuerpo lo ponemos? Y de los talleres de los sábados se aprende mucho. Bueno, se trabajó primero en la mujer y después íbamos armando calles, en unos barrios que estaba cada organización que participaba de estos talleres, íbamos, cada mujer que participaba de los talleres, íbamos armando las casas, a dónde vivían, en qué parte de la ciudad vivían, que siempre vivimos en la periferia, y la situación que vivía cada una. En los distintos talleres vivían saliendo la situación que vivía cada mujer en su territorio. Pero las fumigaciones... Sí, hay muchas que van a traer. Hay varias que van a... Esta es inmensa materia, pero también es política las fumigaciones. Bueno, pero está. Porque me parece que en esto de la gestión política y de la planificación urbana... Bueno, pero bueno, ponen... Las ponemos la base ahí en la comunidad. Esto puede ser pero política. Dice especulación y movilidad. Ejemplo, cambio y popularizante. Sí, totalmente. Y también material. Sí, fue un aprendizaje que nosotros también como equipo fuimos tomando, que fue la de poder en cada encuentro recuperar lo que discutíamos en el anterior. No únicamente como una forma de compartir y de seguir el proceso, sino también como una forma de profundizar algunos conocimientos. Sabemos que cuando uno va construyendo conocimientos, reflexiones, intercambios con las compañeras, siempre hay un ida y vuelta, ¿no? Porque nos permite esto. O sea, reflexionamos sobre un tema, volvemos a nuestra vida cotidiana, a nuestro tránsito en las ciudades, en los barrios y demás. Y hay algo ahí que hace eco de lo que estuvimos hablando en el encuentro anterior. Entonces, volver y volver sobre eso también fue generando una dinámica y una forma de trabajo que, al menos para nosotras, no sé si fue novedosa, pero sí fue un aprendizaje en esto. Cada compañera trae un recorrido particular. Y sí, lo que nos pasó también es eso. Es como ese recorrido particular y algunas ideas muy, pero muy, muy profundas, ¿no? Muchas convicciones. A veces, esto tambaleaba algunas certezas. Algunas certezas de una. Y entre todas ahí, tratando de armar como una reflexión crítica de ese momento, ¿no? De ese encuentro de saber que ninguna tiene la verdad. Eso es como me parece algo que estaba implícito. Pero de que en el encuentro nos podemos llevar cosas nuevas y nos podemos hasta desprenderle a unas cosas nuestras, viejas, que por ahí son muy rígidas. Estos son muy rígidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta hacer las malas como las ganeñas cuando, bueno, entre todas esas palabras, que se toma como un párrafo cuando hablas de la tijerita, no sé qué cosa. Como el derecho al placer, me parece que está ahí y capaz que en otros no lo vi tanto y me parece que está bueno tambien. Y si, si... ¿Tú ves que me guste que hablas sobre el derecho al aborto? Porque en todo momento hay sexismo. Ajá, a veces. Eso también es todo. Además. ¿Y qué queremos? Escuchar las voces de las mujeres. ¿Saben qué priorizan en cada barrio, en cada latitud de nuestra América Latina? Porque las prioridades no son las mismas para todas. Ni son las mismas en todos los lugares. Las prioridades van a variar según mujeres situadas, según condiciones, según razas, etnias, según el multiculturalismo, que es esta riqueza maravillosa de nuestra América Latina. Entonces, escuchar las voces de las mujeres desde nuestros barrios, desde esos sectores que están más olvidados de la política pública, sobre los cuales necesitamos generar argumentación, pero no solo eso. fortalecer a las mujeres en sus organizaciones. Fortalecerlas a ellas en el propio escucharse y escucharnos en esta tarea conjunta. También el producir la agenda de las mujeres ha sido no solo recoger sus voces, sino fortalecer sus voces. fortalecerlas nuestras mismas, poder encontrar los caminos, las estrategias, las formas de incidir en las agendas políticas. En el marco de todos los talleres que tuvimos, fuimos construyendo una agenda con nuestras propias necesidades, o sea, las necesidades de las mujeres y las disidencias. Construimos propuestas y también las necesidades que nos surgen en nosotros en la vida cotidiana. Nosotras proponemos acciones que promueven el fortalecimiento de los lazos comunitarios y los vínculos barriales, favoreciendo la construcción de identidades colectivas, encuentros y construcción de comunidades. Rescato sobre todo la predisposición de hacernos parte, desde las voces, desde nuestras voces, no solamente planteando problemáticas, sino buscando soluciones, buscando alternativas para pensar la ciudad desde nuestro propio punto de vista. Sumamente importante para el armado también, si se quiere, de políticas y de estrategias, para seguir pensándonos y organizándonos en ese sentido. Algo que buscamos todo el tiempo en este proceso de trabajo es de animarnos a imaginar otras realidades posibles. Siempre tuvimos en el horizonte, hicimos varios ejercicios para poder darle lugar y que eso tenga margen, esto de imaginarnos la ciudad feminista en la que quisiéramos habitar. es de poder darle lugar a la potencia de la imaginación feminista, a la posibilidad de creer que es posible construir ciudades desde otros lugares más lindos, más justos, más habitables, más amorosos. Y esa fue también como la motivación. Yo reflexionando me pongo que los talleres son súper necesarios para un poco olvidar los roles que se nos imponen y, bueno, hacer lo que nosotros queremos, o sea, que deseamos pasar un rato divertido con nuestras compañeras, que, bueno, ¡ah, lo pasas genial! No, eso es un espacio re lindo. A la que no le gusta lavar la ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!